Sí, ya somos cada vez más los que tenemos en nuestro celular alguna aplicación, alguna billetera virtual que nos sirve para pagar en los comercios, por ejemplo. Bueno, desde hoy va a haber algo inédito porque se juntaron 30 bancos públicos y también privados y desarrollaron una aplicación. Se va a llamar Modo. ¿Y quién la va a anunciar? El presidente Alberto Fernández. Como muchas otras billeteras virtuales, te la vas a poder descargar en el celular y lo que va a tener de innovador es que además de poder pagar en cualquier comercio con ese famoso código QR, también lo que te va a permitir es hacerle transferencias a tus contactos que tengas en el celular sin hacerle una transferencia bancaria, sino a su número de teléfono. Vamos a conocer más detalles entonces hoy a las 18 horas con el anuncio que realizará el presidente.